Buenos días, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez, sean todos bienvenidos a nuestro prepárate conmigo Makeup. Hoy vamos a preparar este maquillaje para hacer un proceso legal en una oficina comercial dominicana, pública. Y este es el maquillaje que vamos a hacer el día de hoy. Acompáñame y pongamos manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! 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 campanita si no te gusta sigue de largo como si no nos conociéramos bye